... ...Santa Fe, un anticipo del partido que televisaremos en directo y que va a definir también la tarjeta del PROD. Entre tanto, qué discusiones hubo ayer con el polémico fallo para algunos de la pelea donde ganó el ex campeón del mundo, Gustavo Valle, ¿verdad? Así es, Oscar, y no solamente polémico en mi criterio, sino también absurdo. Ya vemos las imágenes de ese combate, pertenecen a la última vuelta, a la número 12. Gustavo Valle, el campeón argentino de los Super Moscas Pantalón Blanco, Juan Carlos Cortés, el desafiante Pantalón Rojo. Valle le ganó en fallo dividido y polémico, absurdo además, al natuñata Gracia. En realidad, debemos decir que quien ganó fue Juan Carlos Cortés. Los jurados, absurdamente, le dieron el triunfo al pupilo de Paco Bermúdez. Desde el inicio, manejó estratégicamente la pelea. Juan Carlos Cortés, que solamente en equipo asalto, reaccionó bastante. Pero también allí recibió manos plenas, netas, de Juan Carlos Cortés que lo conmovía. Sobre el final, trató, el pupilo de Bermúdez, de salir a jugarse y jugarse. También allí perdió y llegó así al final con clara desventajaría por lo menos dos puntos para Juan Carlos Cortés. Este triunfo de Gustavo Vallas quedará registrado en las estadísticas. Pero de ninguna manera sirve alimentar la esperanza de volver a combatir por la corona mundial con el jabón Giro Guatanave. Estante fiel de E.P.A. Vallas tratando de contra de golpear. Dos jurados. Ester y Bardé vieron ganar a Vallas y al restante. Seleme fue el más criterioso, aunque también equivocado. Y falló un salomónico empate. Silbidos para Vallas y para el fallo. Aplausos para el legítimo ganador, Juan Carlos Cortés, despojado anoche.